Cada domingo a las 5 de la tarde, este programa es responsable de hacer que los fieles y la audiencia interesada pueda seguir las misas. Evangelización y promoción humana nace en la Facultad de Humanidades y Ciencias Religiosas y adquirió un formato televisivo para bien de los católicos y así se ha mantenido fiel. Su primera aparición en televisión durante la COVID-19 fue gracias a un equipo de cinco personas que hasta ahora se encargan de la localización, organización, grabación y procuran la emisión del programa. El programa llegó ayer a sus 200 capítulos mientras se grababa en la capilla Virgen del Rosario de Andoasi una misa que lograba la aparición 200 del programa en televisión para bien de los fieles católicos. Además de las misas, se encarga de hacer documentales y reportajes como el último sobre los 100 años de evangelización en Uncóefulán que sigue emitiéndose en antena. Son 200 capítulos de programa emitidos que llevan a cuestas madrugones de los cinco miembros, horas interminables de montajes, además de asumir gastos de producción por falta de una subvención o patrocinio. A pesar de eso, con la alegría del logro basado en la fidelidad con la audiencia, el equipo ha confirmado que se mantiene con el compromiso de seguir llevando el mensaje de Dios a la casa de los fieles y audiencia cristiana.